¿Cómo te va trabajando con personas de la generación X? ¿Te has dado cuenta de que piensan diferente que tú? ¿De quién crees que es el problema? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Amigos, gracias, gracias por unirte a nosotros en un nuevo episodio. El número, por cierto, Juan 266. Más de cinco años juntos aquí, Juan, con nuestra audiencia. Gracias, bienvenido a este espacio que es tuyo como buen baby boomer que eres. Bueno, es nuestro. Tú eres un baby boomer, Juan. Yo soy un boomer. Y te ha tocado trabajar conmigo a propósito de generación X. Sí, un joven que tiene muchísimo que aprender de la generación que le anticipó. Eso es una verdad. Claro, está planteada así como para sentirme muy mal conmigo. No, yo tengo desde temprano a la mañana anticipando estar en un estudio contigo, un boomer con un X. Ya en episodios que vienen, pues claro, vamos a hablar de otras generaciones. Así es, y vamos a hablar mal de ellos. Correcto, pero aquí estamos tú y yo para defender nuestra raza. Eso, eso. Ok, Juan, tú y yo nos reímos de esto. La verdad, sin embargo, es que por primera vez en la historia están coincidiendo, de hecho, cinco generaciones en un mismo espacio de trabajo o en el mercado laboral, voy a decirlo de esa forma. Si hay cinco significa que hay un viejísimo ahí. Hay un viejísimo ahí, exactamente. Y mira, aunque ya hemos abordado este tema en el pasado, honestamente, Juan, estoy yo súper emocionado con la conversación que iniciamos hoy en los siguientes tres episodios, es decir, este y dos más. Sin embargo, si tú quieres como profundizar o explorar o repasar el tema, puedes visitar los episodios 2.22, 2.23 y 2.24 cuando allí respondimos algunas preguntas de cómo entender a la siguiente generación y cómo ganarle, no ganarle, ganarte, porque ganarle sería mezquino, cómo ganarte el corazón y la voluntad y crecer en influencia respecto a alguien que no forma parte de tu propia generación. Pero, Juan, traes de regreso este tema y yo quiero que lo hablemos. Déjame hacerte una pregunta para comenzar. ¿Qué es lo que te inquieta del tema? Ale, a mí se me hace... Bueno, para comenzar, mira, nosotros lideramos un gran equipo, multi, pero multi, multicultural. Anoche yo estuve en una llamada y fácilmente estaba tratando de contar, fácilmente hubo entre 10 y 14 culturas representadas. Y también en la llamada hubo, yo creo, cuatro. No creo que hubo cinco, pero yo creo que hubo cuatro generaciones representadas en esa llamada. Y tú y yo lideramos una organización que representa ese desafío cultural, pero también que representa el desafío de generaciones. Nosotros tenemos a los milenios. Yo he esperado hasta estar en vivo para preguntar. Yo sé cómo decirlo en inglés, millennial. Pero en español sé cómo está escrito, pero ¿cómo se pronuncia? Generalmente se pronuncia cómo se escribe en español. No, pero es millenials. Ah, entonces tomaron la palabra en inglés y simplemente lo pronuncian en español. Exacto, papá. ¡Ay, qué chido! Exacto, pura lógica. Millenials. Eso. Pues tenemos a ellos liderando a, por ejemplo, generación X. Sí. Tenemos a boomers liderando a generación Z. Y me imagino, si investigamos en los equipos, tenemos otras generaciones liderando a otras. Entonces tenemos una diversidad. Y yo creo que hay grandes desafíos en eso. Ahora, son desafíos que tú y yo vamos a ayudar a nuestro público a resolver. Mínimo entender, tener buena información y poder ayudarles con la interacción. Yo sé que estando con John, normalmente en sesiones de preguntas y respuestas le preguntan a John acerca de las generaciones. ¿Cómo trabajar con otras generaciones en tu empresa? Y John, su respuesta estándar es un enfoque en crear una cultura de alto respeto para comenzar. Cuando hay respeto entre las generaciones, pues hay todo lo que necesitamos para comprendernos, para entendernos, para poder sacar lo mejor de cada generación. Porque cada generación trae cosas muy buenas a la mesa y nos necesitamos. Sí. Y tenemos que tener esa actitud. Sí. Por cierto, Juan, ¿a qué generación pertenece John? ¿Será un late baby boomer o un early baby boomer? No. ¿O es un builder? No, él es un boomer. Él es un boomer de los earlys. Entonces, creo que los boomers andan de 44 a 64. Y él nació, tiene 77 años. O sea, él nació siendo boomer. Él es un boomer. Híjole, John y yo somos iguales. Pero él es de los primeros. O sea, los boomers más o menos tenemos un espacio de 20 años. Sí. Y yo soy de los últimos de los últimos. O sea, dicen que hasta 64. Yo nací el 29 de noviembre de 64. Ya, ya, ya. Pero yo compartí mucho de mi vida con boomers. O sea, siempre he tenido amigos que son más grandes que yo, que son muy del pensar de un boomer. Así que aunque yo soy de los últimos de los últimos de los boomers, sí yo sé que traigo mucho de boomer. Claro. Pero John sí es un boomer. Muy bien. Juan, nosotros estamos seguros de esto, amigos, que tú decías, Juan. Y es que tú también, tú también has estado observando cambios. Has estado observando y sintiéndote en tu trabajo probablemente como desafiado y haciéndote. Eso te ha llevado seguramente a hacerte preguntas. No importa si son estas exactamente, pero te has hecho preguntas. ¿Por qué los que son de nuevas generaciones son tan sensibles? ¿O por qué son tan distantes los que son de generaciones anteriores a la mía? ¿O por qué piden tantas explicaciones? ¿Verdad? Era mucho más fácil. Recuerdo claramente con mi mamá, que es también una boomer, pero no, yo creo que es 43. Año 1943. Es casi builder ya. 43 es builder. Este es los últimos. Ahí es que mi mamá ni siquiera me daba una instrucción. Me miraba con los ojos y me crucificaba. Y ya yo sabía lo que estaba tratando de decirme, qué debía hacer, qué no debía hacer, cuáles podrían ser las posibles consecuencias. En fin. La cosa es que las diferencias entre una generación y otra, pues plantean retos. Y por eso hemos regresado, Juan, a visitar este tema. La respuesta a esas preguntas que te puedes estar haciendo sencillamente es que ellos pertenecen a una generación diferente a la tuya. Correcto. Diferente. Y voy a hacer énfasis en esto, Juan. Diferente es diferente. Diferente no es malo. Muchos de nosotros podemos llegar a, sin darnos cuenta, a tratar las cosas que son diferentes, o a las personas en este caso que son diferentes, como si estuvieran algo malo. Y la diferencia, ahí yo diría, eso crea dos cosas. Uno, hay ciertas expectativas que las generaciones tienen de sus superiores. Y, sin embargo, hay ciertos comportamientos de los superiores y a veces no hacen match. Y eso es lo que estamos hablando, Ale. ¿Cómo hacerle match? ¿Cómo entender cómo tener comunicación abierta con la siguiente generación o con tus colegas o con tus subordenados? Y entender las expectativas, entender las fortalezas, entender debilidades para poder entendernos. De acuerdo. Juan, antes de saltar al tema, desmenuzarlo más, yo quiero referirme a un libro de un buen amigo nuestro, y es el doctor Tim Elmore. El año pasado tradujimos en Maxwell Leadership en español. De hecho, fue el segundo libro que tradujimos, o más bien que publicamos, desde Maxwell directamente, sin ninguna otra casa publicadora en medio. Este libro se llama Cerrando las brechas generacionales. Yo tuve la oportunidad de estar ahí con Tim en su casa cuando hablábamos específicamente de ese libro y una certificación que lanzamos a propósito de lo multigeneracional en nuestra plataforma en español, que se llama Liderazgo Multigeneracional. Y yo quiero recomendar a todos los que nos ven encontrar ese libro en cualquier plataforma digital. Lo vas a encontrar en inglés. Si lo quieres encontrar en español, tienes que ir a uno de nuestros eventos. Tenemos el privilegio de tenerlo. Ah, ¿no está con Amazon o algo así? No. ¿Y por qué? No todavía. Tenemos el privilegio de tenerlo. Si vas a estar en Colombia, por cierto, en nuestro Lead Summit, que es el próximo mes en Bogotá, vas a encontrar ahí el libro seguramente. El libro es espectacular. Es espectacular, definitivamente. Es uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos cinco años que no solo me informa, pero me adiestra. O sea, me da herramientas para poder entender cómo interactuar con otros. Así es. Es muy bueno. Es un libro muy relacional. Muy relacional. ¿A qué te refieres? En cuanto a eso, en que te ayuda a entender, interactuar. O sea, relacionarte con tus hijos, con tus nietos, con tus colegas. O sea, aunque tiene un hombre así, cerrando las brechas generacionales. Oye, imagínate, amigo o amiga, que tú tienes hijos, tienes nietos, tienes personas en tu círculo de familia que necesitas entender. Y el libro te ayuda. Totalmente. Juan, entonces, vamos a desmenuzar el tema de hoy. Insisto, serán tres episodios, pero hoy estará enfocado en la generación X. Esos nacidos, como tú decías, Juan, entre el 65, 1965, y 1981, 82, más o menos. Muy bien. Tú eres un X. ¿Cuándo naciste? Yo soy generación X, 1976. Tengo 48 años cumplidos. Muy bien. Así que la respuesta a la siguiente pregunta es la que vamos a desmenuzar en los siguientes minutos, y es esta. ¿Qué espera? La pregunta es esta. ¿Qué espera la generación X de sus líderes en un ambiente de trabajo, Juan? Dice precisamente el doctor Tim Elmore que, hablando de esa generación X, a la que yo pertenezco, hemos trabajado tú y yo juntos por 20 años, básicamente, son escépticos, precavidos, autosuficientes y pragmáticos. Ahora, yo sé que eso puede como etiquetarte y estigmatizar una generación, y yo no quiero eso. Esto, sencillamente, es una aproximación, amigos. Recuerden que la... Juan está revisando mis... Yo estoy revisando. Yo no tengo esa lista en mi... Porque si yo tuviera esa lista, yo tendría muchos comentarios sobre esa lista. A mí me borraron esa lista de mis... Gracias, gracias a nuestro productor que borró eso, porque me hubiesen crucificado aquí. Pero el punto es, te decía que son características. Es una aproximación. Esto es una ciencia social, no es horóscopo, no es ciencia exacta, ¿verdad? Es una aproximación. Y solo un comentario breve, Juan. Se llama X, y para no suponer nada, porque es en esas dos décadas, 60, 70, que aparecieron los métodos anticonceptivos y se popularizaron. Y hubo una baja en la tasa de natalidad, específicamente en Estados Unidos, y por eso se llama X. Un bajón muy, muy grande. Ok. Así que, Juan, hablemos de qué es lo que espera un X de sus líderes. Entonces, esto probablemente va a ser como una carta a García. Yo te lo voy a leer así como si estuviéramos hablando de alguien más, pero estoy hablando de mí, de mis deseos y necesidades que yo tengo respecto a ti. Y te voy a hablar directo de mi corazón. Magnífico. Número uno, ¿qué esperamos? Los X, voy a personalizarlo para sentirme adueñado del tema, los X de nuestros líderes. Transparencia, transparencia. Los que formamos parte de esta generación, queremos que nuestros líderes sean claros, sean directos sobre las expectativas que tienen de nosotros. Hay un par de comentarios que voy a leer aquí de mis apuntes. Uno es de un libro de John, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y él dice que la ley del terreno firme dice esto, la confianza es la base del liderazgo. Y sin transparencia no se puede construir confianza, amigos. Si yo tengo una información, te provee una información a media, si no te doy todo lo que tú necesitas saber, si oculto o en cambio, si manipulo, si tergiverso la información, entonces no soy transparente y no se puede construir confianza, Juan. Hablemos un poco de esa confianza que se construye a partir de la transparencia. Sí. Ale, yo creo que yo puedo comentar dos cosas. Uno es positivo y otro, quiero hacer referencia que quizás es una falla de mi generación que puede ayudar a los X a entender. Ahora, los boomers por lo general somos transparentes. Crecimos en un mundo muy físico, no tanto virtual. Y yo creo que eso, o sea, contacto real, o sea, entonces, yo creo que yo pensando, yo tomé tiempo para pensar en eso, yo dije, esto me ayudó a que yo soy muy franco, muy transparente, que las cosas virtuales y el mundo ficticio, el mundo no tangible, no fue real para mí cuando yo crecí. Entonces, lo único que yo sabía era un mundo físico. Entonces, creo que me ayudó en ser transparente y franco. Y creo, y tú puedes decirme, pero creo que eso ha sido, porque tengo un chorro de quienes más me rodea son X. De acuerdo. Generación X. Y creo que eso ha inspirado esa confianza. Porque yo veo eso y yo digo, si quieren transparencia, yo soy transparente. Soy quien soy. No solo transparente en mi forma de hablar, pero yo soy transparente en mi vida. O sea, ustedes que han estado cerca a mí, ustedes conocen de dónde soy, conocen mi familia, han interactuado con mis padres, con mi familia. O sea, abro mi vida. Y creo que eso ha sido un tipo imán para la generación X. A decir, ah, pues no me está escondiendo algo. Sí. Y yo coincido contigo. Pero tendría que agregarle a eso, Juan, que hay elementos en tu caso, en tu caso yo, porque es con quien he trabajado, con el boomer que he trabajado más. Hay elementos culturales. Hay elementos que tienen que ver con patrones de familia. Porque no necesariamente, si yo pienso en América Latina, todos los boomers son así como tú, de transparentes. A eso me refiero. Sí, sí, sí creo que un boomer, es mucho menos, le da muchas menos vueltas a un tema emocionalmente. Va directo. Pero, creo que, en el caso de América Latina, podemos ser más bien cerrados verbalmente. O un boomer puede ser cerrado verbalmente. No comunica. No es que le falte transparencia, es que comunica muy poco. Y, pues, cuando es necesario, estrictamente necesario decir, escupe cuatro palabras. Y a eso, y eso, es diferente a lo que yo he visto en ti. Porque, te repito, creo que hay un tema de más cultural. Sí. Pues, si ese es el caso, y tú nos estás escuchando, y tú eres un boomer, hay que cambiar eso. Porque eso ha sido, definitivamente ha sido, un elemento que nos ha ayudado en el liderazgo. Pues, obvio, Ale, tengo 40 años en el tema del liderazgo, y he aprendido algunas de esas cosas. Otras vinieron del contexto, etcétera. Pero, boomer, si tú eres un boomer, y tú ya sabes, que lo que las generaciones que vienen detrás de ti, más generación X, está queriendo transparencia, eso significa transparencia en comunicación. Yo sé que ahorita voy a hablar un poco acerca de transparencia en, en, en expectativas. O sea, esto es lo que espero de ti. Pero, pero aprende. Eso es lo que están queriendo de ti. Abre tu boca, comunica, abre tu vida. Y no, no escondes. Es sumamente importante. Sí, de acuerdo. Ahora, la segunda cosa que yo diría que yo sé que es parte de, de, de mi generación, es que lo que, lo que tú leíste al principio es que sus líderes sean claros y directos sobre sus expectativas. Y, y yo soy claro y directo sobre expectativas si me preguntas. Yo me acuerdo, yo me acuerdo tiempos que tú y Roberto me sentaron para decir, hey, nos tienes que decir que quieres. De acuerdo. Porque mi generación, y tú dirás si es algo particular conmigo, pero estoy usándome a mí como ejemplo. asumimos mucho. O sea, o sea, yo asumo que tú sabes que yo espero de ti. De acuerdo. Yo asumo que tú sabes que yo espero que tú des tu 100%. Yo espero que tú llegues. y más adelante hablaremos un poco acerca de, de, de mi generación y tu generación. Que tú llegas a la hora que se espera que llegas. Yo sé que esas cosas han cambiado, pero, y que, y que te vas a la hora que, que se espera que tú te vayas. Yo espero que, o sea, tengo expectativas, pero, como mí, la generación, los, los, eh, yo soy un boomer, mayormente los boomers con quien yo crecieron, y pues los, los anteriores, como no, como, como no compartieron sus expectativas, uno tenía que adivinar, y simplemente hacerlo. Sí. Yo tengo como que esa, esa, esa forma de, no, él sabe. Yo en mi mente digo, nah, yo no le voy a decir, él sabe qué hacer. Y, y eso es, y eso es una equivocación. Yo he aprendido, porque ustedes me sentaron a decir, Juan, tienes que ser claro en comunicarnos tus expectativas. Sí, de hecho, una frase que, que, que usas, ahora ya más conscientemente, pero, pero antes no, no tan conscientemente que eso es sentido común. Sí. Sentido común, sentido común, no, sentido común, pero el sentido común parece que es muy poco común, y esa era nuestra conversación, ¿verdad? Claro. Porque, porque parte de la suposición, se supone que, yo supongo que, tú debes saber, tú debes entender, tú debes anticipar, o valorar lo que yo valoro, o entender que yo valoro eso, y por qué lo valoro. sí, 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 pero, amiga, tomando esa primera característica o petición o deseo de los X, pues, la transparencia es importante porque crea esa confianza. Cuando, cuando ven que tú eres honesto, abierto, transparente, ya estás creando confianza para esa generación en particular. De acuerdo, y recuerden, recuerden, solo para volver a mantener en nuestro radar las fechas, un boomer o los boomers nacieron típicamente entre el 44, 1944 y 1964, y los X entre 1965 y el 81 u 82. Juan, entonces, ¿qué espera un X? Perdón, sí, un X de sus líderes espera transparencia. Número dos, ¿cuál es la otra necesidad? Juan lo planteó a modo de deseo, así como si fuera un capricho, pero yo voy a decir necesidad, porque yo soy una generación X, tengo mi corazoncito. Entonces, ¿qué necesitamos? Los generaciones, los que nacimos en la generación X, flexibilidad, necesitamos flexibilidad, necesitamos de parte de nuestros líderes esa apertura y esa flexibilidad. Los generaciones que esperan que sus líderes ofrezcan flexibilidad, ¿en qué? En el horario, y no solo en el horario, sino ahora mismo, creo que especialmente teniendo en cuenta el mundo financiero o económicamente el mundo en el que vivimos, actividades como de tipo side business, o sea, de otras actividades aparte del trabajo, de formas también, de formas de trabajo. Claro, la pandemia nos ayudó mucho a los generaciones X, gracias COVID, porque ahora hay mucha más flexibilidad en general en el trabajo, Juan, pero un dato rápidamente de Price, Waterhouse & Coopers, dice esto, el 71% de los empleados de la generación X considera que el equilibrio entre la vida y el trabajo, la vida personal y el trabajo, es un factor muy importante y lo es a la hora de decidir estar o no estar en tu trabajo. Ale, el asunto de flexibilidad sí es un asunto entre los boomers y la generación X. No sé cómo de una generación a otra generación, si estamos pegados, pero se hizo un flip, o sea, una vuelta por completa. Sí, de acuerdo. Porque mi generación, yo crecí con que estructura total es lo que te ayuda a progresar. Sí. Y probablemente está pasando por tu mente conversaciones y discusiones y pleitos que hemos tenido. Cuando Juan nos invitaba a ser parte del equipo, a quienes típicamente de otros países, era básicamente, véndeme tu alma. O sea, aquí te mueres, no puedes pensar ni mirar para ningún otro lado. Sí, estructura, enfoque total. Sí, sí, y el enfoque y persistencia y no cambias en otra cosa, ¿no? Y yo tuve que aprender la importancia de flexibilidad y reconocer cómo el mundo estaba cambiando. Pues, pero yo comencé a hacerlo antes de COVID. Sí, sí, de acuerdo. COVID obviamente empujó a todo el mundo ya por ese barranco de un mundo diferente. Pero yo me di cuenta, hey, si yo voy a tener el privilegio y el beneficio de tener generaciones más jóvenes trabajando con conmigo y haciendo equipo con ellos, yo voy a tener que cambiar, cambiar. y no fue fácil. Sí, pero fíjate que yo pensando en ti, en la experiencia que yo he vivido contigo como X y tú siendo un líder boomer, creo que algo que en tu caso ha ayudado, Juan, es el alto nivel de confianza que tienes hacia la gente que está a tu lado trabajando contigo. Eso yo lo he sentido. Es decir, no estás micromanejando o microgerenciando. O sea, a ver qué, a qué hora, cómo, cuándo, por qué, dónde. No, nunca sentí eso en estos 20 años y eso me hizo experimentar esa flexibilidad. Quizá, como tú dices, tú has venido con una conciencia creciente, pero en tu caso creo que la confianza que tienes hacia otros ha ayudado. Pero Ale, imagínate un boomer que no, que no tiene un alto nivel de confianza en otra persona, porque en América Latina. Claro. Eso es lo normal. Así es. La desconfianza. Así es. Entonces va a haber bastantes problemas entre los boomers y los X y probablemente un boomer no va a tener generación X trabajando con él o con ella. si es muy estructurada, si no es flexible y luego no confía mucho en las personas. La generación X va a rechazar eso. Ahora, a lo mejor tú dices, eso nos ayudó y qué bueno. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé, yo no sé si tú estuviste aquí cuando yo colocaba el reloj checador en la puerta. No, 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 yo tenía el reloj checador. Tú tenías tu tarjeta y este y claro, es el mundo en el cual yo crecí y el reloj checador. Pum, tú checabas y yo, yo y eso era parte de en mi punto de vista que tú estabas siendo responsable. Claro. Llegando a tiempo al trabajo, saliendo cuando debes salir de trabajo. Y claro, eso pues es un mundo que ahorita personas dicen qué. Ya es un mundo antiguísimo, pero tenía que ver con la estructura. Pero algo fíjate Juan, perdón que te interrumpa, porque esa combinación de confianza que te decía que me ha provisto a mí, a quienes estamos cerca de ti, de la flexibilidad a la que hablamos, que necesita un generación X, yo voy a combinarlo con el modelo de ética de trabajo o ética laboral altísimo que yo he visto en ti. Porque eso es una cosa característica de los boomers. Es decir, como crecieron criados, siendo criados por gente que vivió la gran depresión. Claro. Una ética de trabajo durísima y eso, ok, está bien la flexibilidad, pero con ética de trabajo alta. Exactamente. Pero eso ha sido, ves, que ha sido como ese balance de haber visto ese modelo de ética de trabajo altísima y alta confianza, da esa flexibilidad que yo necesito en este caso. Ojalá que pudiéramos combinar eso, porque yo estoy vendido, ya vendido, ya tiene 10, 12, quizás un poco más de años que yo digo, ya, ya, ya el mundo está cambiando, yo tengo que cambiar y tiene que haber flexibilidad y tiene que haber, tiene que haber eso lo que ya el mundo ha cambiado, no solamente porque los X lo está pidiendo, porque el mundo ha cambiado, ya tiene que haber esa flexibilidad. Sin embargo, si pudiéramos combinarlo con las generaciones, pues ya, hablamos de los X, de los millennials, de la generación Z, que se combine con un alto nivel de desempeño, de ética, de trabajo, no hombre, cambiamos el mundo. De acuerdo. Cambiamos el mundo, pero yo entiendo, yo entiendo que flexibilidad tiene que ser, ya tiene que ser parte de nuestro mundo hoy día, pero si tú eres un boomer y tú quizás eres director, supervisor, gerente en alguna planta, algún lugar de trabajo donde estás manejando personas que vienen y operan, tienes que entender que hay balance, necesitas tener balance, porque si no, vas a perder esa gente. Y muchas empresas lo están entendiendo, Juan, yo ahora mismo recuerdo que mi cuñada trabajó por algunos años, unos seis años, con una empresa, imagínate, ella es ingeniero industrial, una empresa automotriz en México, o sea, o que opera en México, ella se mudó de país, y permaneció jugando el rol que jugaba, que era como gerente de materiales, eso en el pasado era inconcebible, como la gerente de los materiales, de la materia prima que usa la planta, no va a estar en la planta, se mudó de país y siguió jugando el mismo rol. Ale, yo estoy en una situación, en este momento, con otra organización que lidero, que el director ejecutivo se va a mudar, pero se va a mudar a un lugar, y quiere trabajar en forma remoto. Tengo un boomer de los antiguos boomers, hablando aquí, diciendo, no, se va, y se va, y no va a trabajar, porque es imposible, y si no está aquí físicamente, no va a poder trabajar, y yo dije, joder, si es difícil. Ok, Juan, el tiempo va corriendo, y la conversión está buena, pero necesitamos avanzar. Lo tercero, tercera necesidad, tomamos tiempo para hablar, ya lo de los millennials, y ya, no sabemos mucho de eso. Estas son las dos generaciones que importan. Es porque, este tema se va para largo, porque entendemos. Ok, tercera necesidad de un generación X, cuando se trata de la expectativa que tienen de sus líderes, es que quieren acceso a oportunidades de formación, y de crecimiento dentro de la empresa. Tú puedes pensar que cualquiera quiere eso, sí, sin embargo, hablando de, de los de mi generación, como, como, naturalmente, crecimos en un contexto en donde no necesariamente había demasiadas oportunidades, y, y voy a hablar específicamente ahora de América Latina, Juan, mi generación ahora ya no es una bronca, no hay problema con acceso a la información, pero de mi generación, probablemente yo fui uno de los primeros graduados titulados universitarios de mi familia, y eso era muy típico en América Latina. Tú sabes, el empeño de mi, de mi mamá en este caso, una builder diciéndome, tienes que graduarte. Hoy es una conversación distinta, ¿verdad? Ya ni siquiera quieren estudiar en la universidad, mis hijos, mi hijo no quiere estudiar en la universidad, pero, pero como, como esa sensación todavía de escasez, ¿sí? Entonces, por eso esta necesidad es importante, oportunidades de desarrollo. Juan, 87% de los empleados de la generación X considera que el desarrollo profesional y las oportunidades de carrera son claves para su trabajo. Esto lo dice la gente de Gallup, que es una autoridad en estudios estadísticos. Y Ale, totalmente claro, yo, y de acuerdo con eso, oportunidades de desarrollo, de formación, de crecimiento, nosotros tú y yo vivimos en una burbuja de eso, obviamente, estamos liderando Maxwell Leadership, que se trata del desarrollo de las personas y ayudarles a lograr su máximo potencial. Y no solamente es nuestro trabajo, pero es parte de nuestra cultura, pero esa cultura, mucho de esa cultura vino de ustedes, o sea, de la generación X. yo sí vengo de una cultura de desempeño, de desarrollo, de aprendizaje, pero mucho fue de auto, de auto aprendizaje. Necesito prestar atención, nadie me lo está enseñando, tengo que aprender. Tu generación vino a decir, eh, aprendemos juntos, queremos oportunidades, queremos que tú, o sea, algún superior, nos ayudas a crecer. Y, y yo creo que ustedes, varios de ustedes de generación X me empujaron a decir, ah, eso es algo que quieren hacer juntos. Quieren lo que yo tengo que darles, pero también quieren que haya ambientes de crecimiento y, y, y lo, y lo comenzamos y lo hemos hecho, pero en particularmente yo, yo sentía empujado por tu generación. Bueno, y fíjate que yo ahorita que te estoy escuchando, me doy cuenta que la generación, estoy haciendo un, un, una ilustración con mis manos para quienes no están viendo la generación baby boomer. Eso es mi mano izquierda y la generación millennial en el medio está la generación X, la mía. Los millennials son reconocidos como esa, esa generación que cree que tiene derecho, se comporta en ingleses como en title, en title, es decir, me lo merezco, es obvio, eso tiene que ser. Mientras que la generación boomer, tu generación es, tienes que pagar el precio y a ver si lo logras. Exactamente. Y nosotros estamos en el medio, fue como la generación de transición. Sí. De, ok, quiero oportunidades de desarrollo, crezcamos juntos, dame oportunidades de desarrollo. Exactamente. Y la siguiente fue, tiene que haber oportunidades de desarrollo. O sea, si no hay algo, está maravilloso. Claro, claro. Y eso es, Ale, yo, esas oportunidades de desarrollo, qué padre, eso es algo muy bueno que yo siento que generación X, trajo a la mesa de, de todas las generaciones a decir, nos desarrollamos juntos para merecer, a las oportunidades que se nos dan. Así es. O para estar listos. De acuerdo. Ok, número cuatro, cuarta de cinco, Juan, necesidades de los de generación X. Esperamos reconocimiento, que nuestros esfuerzos sean reconocidos y valoramos. Hace poco, Juan, estuvimos en un offside, recuerdas, en Panamá, y el equipo de liderazgo de Maxwell Leadership, y hicimos un ejercicio de autoconocimiento, que el facilitador del offside nos guió. Y yo recuerdo que, una pregunta era, ¿qué estás descubriendo recientemente? Y yo, yo, en esa reflexión, yo, yo escribí, estoy descubriendo que necesito reconocimiento. Lo descubrí en mis 48. Bueno, tenía 47 en ese offside. Pero el punto es que, el reconocimiento de los empleados es un factor clave, clave, clave para la satisfacción. Especialmente para los de generación X, Sí. Y Ale, yo tengo que admitir aquí, que yo vengo de una generación, y mi estilo, es diferente, es el opuesto. Como no news, good news. No news, good news. O sea, todavía, los boomers, crecimos con un alto nivel de deber, y de responsabilidad. Y aunque nadie te aplaude, aunque nadie te afirme, aunque nadie te diga nada, tú tienes un deber. Punto. Y tú tienes que hacerlo. Entonces, así crecí. Entonces, y tuve buenos papás en eso. Mi papá no tanto, pero tampoco estuvo al otro lado, en que nunca me afirmó. No, no, no. Mi papá siempre me ayudó a entender que él me afirmaba. Pero crecimos nosotros con ese alto nivel de deber y de responsabilidad. Y entonces, los boomers crecimos con que nosotros lo hacemos sin que nadie nos diga nada. Entonces, no, no nos es natural afirmar, apreciar, aplaudir. Incluso los boomers podemos ser medio sarcásticos. Medio. En cuanto a eso, dice, ay, qué bien, qué bueno, qué bien que lo haces. Qué bueno que llegaste temprano. Ay, qué cosa tan increíble. Y el boomer está siendo sarcástico, y dice, eso es normal, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero no es, eso no es un punto de, y estoy vacilando, no es un punto de debilidad. Es un punto que por su crecimiento, lo, es más notorio. Sin embargo, todos tenemos necesidad de ser reconocidos, afirmados, etcétera. Entonces, eso sí es un, es un desafío que el, que el, que los boomers tienen que aprender que es parte de buen liderazgo. No solamente una necesidad de buen liderazgo, un buen líder. Yo nos enseño a poner un 10 sobre la cabeza de cada persona. Yo nos enseño a afirmar, a ver potencial en las personas, a comunicar ese potencial. Y eso es buen liderazgo. Así que, este punto nos debe llevar a ser mejores líderes. El problema es cuando yo comencé a liderar hace 35, 40 años atrás, en América Latina, lo, lo normal era la desconfianza. Claro. No confiar en, no creer en la gente, no confiar en la gente. Entonces, no afirmar a la gente. Y eso impulsa a líderes a simplemente usar las personas, no servir a las personas. Y eso es antiliderazgo. De acuerdo. Entonces, este punto nos impulsa hacia buen liderazgo. Así que debemos de, de abrazarlo. Así es. Si estás liderando, entonces a un generación X o a un grupo de generación X, ya sabes, necesitan reconocimiento. Juan. Si son un montón de boomers sentados en la mesa, no digan nada a nadie. Están ahí por deber y ya. Hagan su trabajo y ya. No digas más. Más nada. Ok, Juan, cerramos con esta última necesidad y es empatía. La gente que forma parte de mi generación, la generación X, quiere sentir que sus líderes se preocupan genuinamente por ellos y comprenden sus desafíos y necesidades. Hay una frase aquí de John que quiero leer. Dice, los líderes deben ser genuinos y compasivos para inspirar y conectar con sus equipos. Y esto no tiene nada que ver con personalidad, amigos, porque hay personalidades que sí, naturalmente son más sensibles, pero esto tiene que ver con liderazgo. Es esforzarme para entender al otro y para, en la medida de mis posibilidades, tratar de experimentar desde donde él lo está experimentando. Ahora, yo creo que todas las generaciones desean empatía de su, de la generación arriba, ¿no? Porque están experimentando una vida que el otro no experimentó. Sin embargo, las generaciones antes ven, todas ven que la siguiente generación lo tiene más fácil. Lo tiene más fácil. No, no, no. Yo así, yo me acuerdo. Hasta yo lo decía a mis hijos. No, no, no. Ustedes nosotros los llevamos en carro a sus escuelas. Yo caminaba cinco kilómetros, cuesta arriba, ida y vuelta para llegar en la nieve, un metro de alto para llegar a mi escuela. O sea, todos tenemos la mentalidad. No, yo lo tuve más difícil que tú. Entonces, es una mentalidad que va en contra de la empatía. De acuerdo. Pero tenemos que entender que, ok, el mundo se va poniendo, o hay más comodidades, podemos decir, pero el mundo cada día es más complejo y cada generación tiene que lidiar con asuntos que la generación anterior a lo mejor no entiende. Así que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en la empatía hacia las generaciones que vienen después. A lo mejor tú lo ves que lo tienen más fácil, no lo tienen diferente. No es más fácil, a lo mejor es más difícil, lo tienen diferente. Y hay que ponerte en los zapatos de ellos y ayudarles a lidiar con eso. De acuerdo. Juan, ahí están cinco necesidades de los que forman parte de la generación X respecto a sus líderes en un ambiente de trabajo. Transparencia, flexibilidad, oportunidades de desarrollo, reconocimiento y empatía. Y por cierto, como que asumimos que el líder, como que le estábamos hablando a líderes que son baby boomers, liderando a generación X, pero puede haber un millennial liderando a un generación X. Así que yo quiero que compartas este episodio a cualquiera, no importa si es boomer, generación X o millennial. No me imagino un centennial liderando a un generación X, pero a cualquiera que lidere a un generación X, porque ese líder necesita entender cuáles son las necesidades de la gente que forma parte de su equipo. Juan. Y en los episodios que vienen, no se preocupen porque vamos a hablar de los millennials. Tal cual. En el próximo episodio de hecho vamos a hablar de cuáles son las necesidades que tienen los millennials en el trabajo. Así que no te lo puedes perder en la próxima vez que nos escuchemos. O veamos desde aquí, desde el estudio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!